A ver, Nero, te voy a defraudar, no voy a decir los lugares puntuales donde están los operativos, porque si no sería contradictorio, digamos, avivar a los muchachos y las muchachas. No, pero yo pensé que podía haber un control, no para... o de alcoholemia o algo de eso. No, no, claro. Control para decir, che, acá cortamos la calle, viene aquel, pasa el grupo musical por este lado. No, cortes de calle no, sí operativos de control, más que nada en los espacios públicos de Santa Fe, para prever algún tipo de festejo o si se genera algún tipo de incidente, por supuesto van a estar el personal municipal, también policial, allí circulando por la zona, fundamentalmente en lo que tiene que ver con espacios públicos. Después, si el operativo de control fuerte va a estar dado, como te decía, en la previa del partido de Unión, con cortes de calle, el operativo habitual, ante cada partido que juega de local Unión en este caso, y lo mismo sucede con Colón. Pero vamos a escuchar lo que decía Fernando Pebrengo, que es el secretario de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad, dando algunos detalles de estos procedimientos, este operativo que está pensado para toda la jornada de hoy. Como es habitual, una rutina también, año tras año, nosotros lo veníamos pensando y planificando en coordinación con Policía de la Provincia de Santa Fe, obviamente es un trabajo que se viene charlando, y va a ser una réplica prácticamente de lo que fuere el año pasado. Nosotros vamos a tener desde el municipio fuerte presencia en lo que es el sector de Costanera, el Parque Garay, monitoreando los distintos espacios verdes, como son el Parque Garay y el Parque Sur, y en especial lo que es el Parque Federal, por las dimensiones que tiene, porque sabemos que es un punto de encuentro especial de la ciudad para los jóvenes, vamos a estar con fuerte presencia de GSI, especialmente con dos cuatriciclos, más personal de tránsito que va a tener presencia efectiva en el lugar. También lo que es el corredor de Boulevard Pellegrini, va a haber desde el Estado Municipal, obviamente con las distintas áreas se está pensando y se planificó para que el marco esté en condiciones, para que los jóvenes que van a salir a festejar su día, encuentren la ciudad, obviamente en las mejores de las condiciones para que puedan disfrutar, y nosotros desde Control, obviamente tomando el control como también lo que es cuidado, y desde la Secretaría de Control con las distintas áreas, ya sea con la GSI, pero también con la dirección de tránsito, nosotros pasado el mediodía ya vamos a empezar a estar los primeros grupos operativos, y después de las 15 horas hasta alta hora de la noche, pero también tenemos un evento deportivo muy importante en la ciudad, que eso también resiente un poco lo que es la parte policial, por eso se estuvo hablando y rediseñando los operativos con policía, porque en un sector de la ciudad va a haber mucha presencia policial y de concurrencia de público, entonces esa es la única modificación que vamos a tener este año respecto del año pasado, pero entendemos, según lo que pensamos, lo que hablamos y lo que coordinamos con policía, que vamos a tener una ciudad con las mejores condiciones para que los jóvenes salgan a disfrutar su día. ¡Gracias!